y ahí al final la gente cosechando bueno Donald Jackson también se explayó un poco más en este punto que él marcó como RML y dice que por el sector de ahí donde apunto había una pequeña vertiente que debe ser ya hecha pozo pero acá todo todo el riesgo es a base de pozo como podemos ver bueno acá vemos que este cerro ya está intervenido el cual extrajeron material extrajeron material de relleno vamos a subir a ver el otro vestigio que son los más mi dos ruedas y aquí estaría la otra dos perforaciones por ahí hay otra aquí hay otra más bueno mi nombre es Elías al pino la zona y al final se desalteaba esperemos cuidar este sector e intentarlo dejar un poquito más oculto hasta cuando no haya más cultura de preservación de los sitios interés